Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti para pedirte que purifiques mi corazón. Quiero entregarte todo lo que soy, quiero ser abrazado y protegido con todo tu espíritu. Sólo tú puedes acercarte y mirar dentro de mi corazón y entenderlo por completo. Sólo tú puedes llenar los vacíos y puedes hacerme entender que nos necesitamos unos a otros. Ayúdame a organizar mi tiempo para que pueda dar el tiempo y el espacio suficiente y decirnos que nos admiramos, que nos amamos, para perdonarnos y abrazarnos. Purifícame, Espíritu Santo, hoy estoy aquí para que me llenes de tu poder y hagas que todo mi ser sea tuyo, que quede limpio, sano y puro para ti, porque quiero servirte con todas las fuerzas de mi ser. Quita toda idea que pueda apartarme de ti y dame la oportunidad de pensar cosas santas y en todo lo que tú significas para mí. Sabes que te adoro, confío en ti y me abandono a tu gracia. Gracias por estar siempre en mi vida, porque has estado en los momentos que he tenido inmensas dificultades, así como también has estado en mis logros y en mis mejores momentos. Tú te has apiadado de mí, has secado mis lágrimas cuando he llorado, te has alegrado conmigo cuando he reído. Gracias por levantarme y por levantar a todos los que amo. Gracias por cada segundo en el que me siento acompañado por ti. Este es un gran regalo de tu amor y misericordia infinita. Te agradezco porque me has llenado de muchos talentos, de muchas vivencias y personas que me han hecho ser lo que ahora soy. Te agradezco todo ello por lo bueno y lo malo. Gracias porque me llenas de ánimo y me impulsas a vivir un día de bendición. Ahora que medito acerca de la manera en que me has acompañado, en los momentos que has estado conmigo, me detengo a admirar tu gran espíritu. Y lo primero que experimento es un anhelo profundo por vivir dentro de ti. Quiero sentirme arropado, cobijado y cuidado por ti, por tu maravilloso espíritu que consiste en un amor grande, infinito y puro. Gracias por esta paz que siento.